Volvemos al aire de Juvibar y estamos en comunicación con Martín Urruti. Martín, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias por atendernos a esta hora de un sábado a la mañana. En una hora difícil para un artista, como madrugar. Tal cual, vamos a hablar de H o H barra o Variaciones Arbitrarias sobre Hamlet, que nos interesa mucho, mucho, estábamos hablando hace unos minutos, sobre el foco de agarrar un clásico y decir, bueno, el clásico nos interpela hasta el día de hoy, pero ¿en qué contexto hoy, para qué sirve esto hoy? ¿Cómo armar un texto acerca de eso y cómo meterse con un clásico? Bien, a ver, esto que se llama H barra O, en realidad la H es de Hamlet y la O es de Olmedo, Alberto Olmedo, que es un cómico argentino, supongo que lo conocerán. Sí, obvio. Es el primer ataque de una serie de ataques que proponemos desde un lugar que se llama Estudio Casa del Arenal, que es donde trabajábamos y donde damos clase con mi mujer, que es Noelia Prieto, y como en una especie de laboratorio nos propusimos el ataque a tres clásicos. Este es el primero, nosotros ya presentamos el primero, el segundo, ahora estamos por reestrenar este, que es el primero, y estamos trabajando el tercer ataque. Puntualmente comenzamos por Hamlet porque es como la quinta esencia del teatro occidental. Está igual. La idea de que es el clásico de clásicos, que contiene todo, y además es una obra que nos interesaba particularmente porque tiene muchos ejes, ¿no? Shakespeare en general habla de todo, habla de casi toda la cosa que nos puede enseñar a importar, pero en Hamlet habla mucho de teatro. Dentro de la escritura de Hamlet, incluso dentro de Hamlet, hay una obra de teatro adentro del teatro. Sí. Para develar el crimen, digamos, ¿no? Sí. Pero a nosotros lo que nos interesaba era tomar la idea de que un clásico de alguna manera es conocido, por eso es un clásico, y si no es del todo conocido, la historia por lo menos es conocida, ¿no? No cada línea, pero sí la trama. Sí. Es una obra de un padre muerto, o sea, un fantasma que fue asesinado, que viene a pedirle a su hijo que resuelva esa deuda que queda pendiente después de su muerte, o sea, que vengue su muerte. Y en el caso puntual este, a mí me interesaba trabajar a partir de Hamlet ciertas ideas sobre la actuación popular y ciertas ideas sobre la actuación más seria, o la actuación que se supone tiene que tener un clásico. Entonces, para trabajar lo que tomamos era pensar, ¿qué pasa si el padre muerto es Olmedo? Y con esto no estoy spoileando la obra, porque de todos modos la obra justamente trabaja sobre eso, sobre la idea de que es una obra ya conocida, y el interés está puesto en cuáles son los procedimientos de trabajo sobre eso. Claro. Pero la idea es que un actor muy popular, un cómico argentino muy popular, quiso ser un clásico, o sea, quiso actuar Hamlet y no lo dejaron. Como no lo dejan actuar, le pide a su hijo que actúe por él, que actúe Hamlet. Y el hijo no quiere actuar Hamlet, entonces contrata a un actor del teatro serio para que actúe de Hamlet. O sea, la idea de que los roles son intercambiables y de que alguien tiene que actuar ese clásico porque ese clásico sigue interpelándonos, aún hoy. ¿Se entiende más o menos lo que es el momento? Sí, 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 sí. Y cómo, Juan, porque supongo que ahí es, hablabas hace un rato de la obra, y mismo de esta manera las relaciones que son hasta el día de hoy clásicas, que hablas de todo lo que nos importa. La obra tiene la paternidad, tiene la venganza, tiene... Tiene muerte, mucha muerte. Tiene todas las cosas que estamos transitando la vida, siempre preguntándonos y repreguntándonos, muchas veces sin tener nunca una solución a eso, digamos. Me gusta tu mirada acerca de por qué agarrar justamente esa obra, y esos vínculos, por lo que vos decís, digamos, de Olmedo mismo, igual se mantienen en cuanto a la relación de un padre y un hijo, de no querer seguir un mandato, de duplicarse, es como temas bastante universales, digamos, que van a siempre interpelarnos. Sí, y puntualmente lo que a mí me parece que también interpela bastante de Hamlet hoy en día, para pensarlo, es el rol de las mujeres dentro de la obra. Y eso también para pensarlo en relación al rol de las mujeres dentro de las ficciones de Olmedo. Yo admiro profundamente a Olmedo como actor, como actor popular, como sus resoluciones, su manera de actuar, me parece que es profundamente argentino, pícaro, tiene mucha picardía, y a su vez ha quedado producto de la época como fuera de tiempo por el trato que se le daba a la mujer dentro de las ficciones de los sketch de humor de Olmedo. Y por otro lado, Hamlet, la obra Hamlet de Shakespeare, la madre, que se casa con el tío, digamos, con el asesino, tiene una escena con Hamlet, donde Hamlet más o menos le va a decir, perdón por la palabra, le va a decir, mirá, tenés que dejar de ser una puta, porque a tu edad vos no podés seguir queriendo coger. Y la madre de alguna manera le está diciendo, bueno, qué sé yo, es también amor, ¿por qué no me puedo enamorar a mi edad? Y por otro lado tenés el rol de Ofelia, Ofelia es la eterna enamorada de un príncipe que se hace loco, que entonces le dice que sí, le dice que no, le dice que sí, le dice que no, hasta que ella se suicida. Entonces esos también eran roles que nos interesaba pensar y conectar con la idea de las mujeres de Olmedo. Las mujeres de Olmedo, aún hoy, siguen hablando maravillas del negro, pero sus trabajos, sus sketchs, muchas veces son vistos desde la época de hoy como misóginos o, digamos, que el lugar de la mujer era la mujer objeto. Entonces esa conexión también nos parecía interesante para hacerla hoy, para pensar hoy qué pasa con, bueno, lo que está pasando con las mujeres y ciertas cuestiones que tienen que ver con los femicidios y un montón de cosas que están muy en discusión hoy en día, para bien, para mí. Claro. Y donde también podíamos hacer una conexión que tiene que ver con la idea de que las mujeres dentro de la obra Hamlet se revelan con el material. se revelan en el sentido que dicen, bueno, ¿por qué tengo que seguir cumpliendo este rol? ¿Por qué tengo que ser la enamorada que se suicida? ¿Por qué no puedo vivir? ¿Por qué? Porque estoy escrita así, tengo que seguir repitiendo este rol eternamente. También la idea de que una obra de teatro, que es un clásico y que se actúa hace tantos años, ha tenido miles de millones de versiones. Nosotros en un momento hablamos de la idea de la traducción, de la traducción, de la traducción y de que se hace la obra, de la obra, de la obra, porque la hemos hecho casi todos, desde distintas épocas, distintas miradas y evidentemente hay algo que los clásicos tienen y por eso son un clásico, es que son un envase donde uno puede producir una reflexión contemporánea sobre algo que en este caso fue escrito en el 1602 o 1603, las primeras versiones de Hamlet. Entonces, en ese sentido es que Hamlet para nosotros, con este trabajo, que es el de la compañía de ataque, nos resultaba interesante para comenzar, porque bueno, esto que te decía, es la quinta esencia del teatro occidental y contiene ciertas cosas que nos permitían reflexionar acerca de nuestra actividad, por un lado, que sería la actividad teatral en sí, y por otro lado, sobre algunos temas que tienen que ver con eso, con el deber ser que impone la paternidad, con el rol de la mujer, ciertas cosas que para nosotros están en juego hoy en día. Y Martín, ustedes están jugando acá un poquito con el clásico, y viste que los clásicos, justamente un poco remitiendo lo que decías, tienen ese prestigio que los va a acompañar por siempre, y al mismo tiempo la dualidad acá en este caso sería un clásico versus un actor cómico, que muchas veces, si bien acá fue popular, conocido, aplaudido y demás, siempre tiene como una mirada un poquito más peyorativa a veces del público para insertarlo en la escena teatral clásica, digamos. Sí, por eso es considerado un arte menor, cuando para mí no lo es. Y de hecho esto tiene su origen en una anécdota que es más o menos conocida, que es una anécdota del negro Almedo, Alberto Almedo, un poco antes de morir, quiso hacer una película a partir de un libro de Soriano, que se llama A sus plantas rendido un león. Y él estaba fascinado con hacer ese personaje y hacer una película, y no encontró ningún productor que aceptara la apuesta, o sea que pusiera la plata para que él pudiera hacer esa película, porque lo que le decían era que ese material no era un material cómico, que había que seguir haciendo las películas que él hacía. De hecho, por ejemplo, dentro del juego que nosotros hacemos en la pieza, hay una escena muy famosa en Hamlet, que es cuando justamente esta escena donde Hamlet le dice a la madre que tiene que parar de meterse en la cama con el tío, donde Hamlet le muestra dos fotografías o dos cuadros, en esa época donde en uno está el rey muerto, que sería su padre, y en el otro está el tío. Y el juego que hacemos nosotros ahí es usar una foto de Olmedo y una foto de Sofovich, que era quien le hacía las producciones. Justamente la idea de que ese es el que lo traiciona, de alguna manera. Una vez muerto, empieza a salir con su mujer. Hay una licencia poética en eso, eso obviamente no fue parte de la realidad, eso no pasó, de hecho, tampoco asesinaron a Olmedo, Olmedo murió, no lo asesinaron. Nos permitimos esas licencias dentro del marco de lo que sería un clásico. Pero a mí sí me interesaba pensar por qué el hijo, por ejemplo, en nuestra versión, el hijo de Olmedo, que sería Hamlet, en vez de contratar unos actores para develar el crimen, lo que hace es contratar a un actor del Teatro San Martín para que haga de Hamlet. La idea de que un actor, digo un teatro del Teatro San Martín pejorativamente en el sentido de la idea del actor serio, clásico. Sí, sí, sí. ¿No? Como si uno dijera, Alcón, que era un extraordinario actor, tenía derecho a ser de Hamlet o de Ray Lier. Olmedo nunca tuvo derecho a ser de Ray Lier o de Hamlet. Y sin embargo, para mí Olmedo era un actor tan extraordinario como Alfredo Alcón. Pero no lo hubieran dejado, o a nadie se le hubiera ocurrido montar un Hamlet con Olmedo, que para mí hubiera sido extraordinario, en el San Martín, por ejemplo. Hay muy pocos casos de eso y fueron muy condenados. Uno de ellos fue Alberto Ure, que hizo algunas obras con actores que eran actores de la tele y lo condenaban por eso. Porque decían, ¿cómo llamaban a un actor de la tele para hacer de, no sé, para hacer una versión de Shakespeare? Sí, sí. Y habría que ver. ¿Por qué no? Pero a Olmedo, justamente, me gusta mucho que hayas elegido justamente a Olmedo, porque a pesar de ser un actor de la tele, tenía eso de, que siempre se le dice, como que rompía mucho con la famosa cuarta pared, es imaginaria, como que siempre interpelaba al público que estaba atrás de la pantalla. Y no solo el público, sino también Olmedo, jodía con sus propios productores y camarógrafos, y los traía a la pantalla, como que tenía muy en cuenta que había un público del otro lado. Entonces, a pesar de ser un actor de la tele, como que... No, era un actor extraordinario en todo sentido, y además renovó el lenguaje televisivo en ese sentido. Tal cual. En el sentido del cruce y de la idea de romper esto, como vos decís, la cuarta pared, no se hacía eso. Claro, él fue pionero en eso. Pero bueno, Olmedo como buen cómico, tenía mucho registro y la idea de que si se divierte, el cameraman, o sea, el tipo que está en la cámara, si se divierte, entonces se está divirtiendo el que está en la casa. Y esa es una lógica muy del actor popular y muy del actor de variedades, del actor cómico, que es la idea de decir, bueno, a ver, una cosa es el estilo y por otro lado está el chiste. ¿Y el chiste para qué sirve? Porque si yo estoy perdiendo al espectador, tengo que hacer un chiste, aunque no vaya con el estilo. Yo tengo que hacer algo para tener atrapado al que mira. Al espectador lo tengo que tener atrapado. Y entonces él lo que hacía era, como era espectador, no estaba en el lugar porque está en la casa mirando por la tele, tengo que hacer reír a mis compañeros de escena y tengo que hacer reír al tipo que está ahí atrás, al que me sostiene el cartel, al que me está mirando atrás de la cámara. Si esos tipos se ríen, entonces eso está funcionando en los hogares. Esa inteligencia es propia justamente del actor instintivo popular y muchas veces sería condenada dentro del marco de la idea más de los clásicos. Uno no podría romper o no debería romper con la lógica de un clásico metiéndole algo que no tuviera que ver con eso, que es justamente lo que hacemos nosotros, porque Olmedo no tendría nada que ver con. Pero a su vez Shakespeare y Hamlet sobre todo, Shakespeare se nutría, digamos, en la época esa Shakespeare era productor, era director, era escritor, era actor. Era todo junto. Él tenía un teatro y era un productor. Entonces él usaba toda la forma del teatro posible. En Hamlet mismo, adentro del texto de Hamlet, hay zonas donde se habla un inglés de más alta cultura y zonas donde se habla el inglés que hablaban los obreros, los peones, los trabajadores. Él hace intertextualidad en ese sentido y trabaja mucho con el idioma, con el idioma inglés dentro de Hamlet y con las formas del teatro popular y del teatro serio al mismo tiempo. Y de hecho las condena dentro de escenas donde Hamlet le explica a los actores cómo hay que actuar lo que él quiere que actúen. Y se burla de otras compañías que están haciendo otras cosas en la misma época. Por eso digo, es muy interesante lo que contiene Hamlet como texto sobre la actuación. Es una opinión muy fuerte lo que vierte sobre lo que sería actuar y la representación y la idea de la conciencia de que se representa en cada segundo de la vida algo. Y eso nos parecía interesante. Esperate que te queremos hacer una consulta pero no teníamos... ¿Cómo está? Martín Chalo, usted habla acá. Hola, ¿qué tal? Volviendo un poco al tema de los clásicos que decías que hay que tener cuidado con el tema de tocarlos. Acá tengo el volante en mano de la obra que en una parte dice Hamlet quinta esencia del teatro occidental una obra perfecta que a la vez resiste múltiples lecturas un paradigma teatral. Y me quedo con eso de paradigma porque el clásico ya deja de ser una obra como, viste, hoy se acostumbra a hacer remake hacer cosas nuevas el clásico ya es casi un estilo es una forma de ver el teatro más allá de esta obra vos lo tomás como un estilo que te gusta trabajar o lo ves como una obra. No, mira una de las premisas de la compañía de ataque es ataque y profanación. Sí, bien. O sea, a mí lo que me interesa es profanar ese lugar de los clásicos usarlos como una excusa y a la vez tiene dos cosas particulares acá ya estaríamos hablando más del procedimiento que nosotros usamos dentro de la compañía de ataque nosotros trabajamos a partir de una idea que se conecta con la idea del ensayo literario que de entrada parecería ser no teatral pero bueno, habría que venir a ver lo que hacemos para ver cómo lo convertimos en teatro que es la idea de que uno puede trabajar a partir de un clásico podés trabajar con la cita con la idea con la intertextualidad con un montón de operaciones sobre un modelo conocido Claro, el paradigma Quiero decir claro, sobre el paradigma de hecho nosotros en los programas de mano que te damos cuando venís a ver la obra te contamos Hamlet te decimos mira Hamlet es esto, es esto, es esto y termina diciendo bueno, esta es la historia o la anécdota nosotros hacemos otra cosa y lo que vamos a hacer lo vas a ver ahora pero quiero decir nosotros utilizamos eso como un trampolín pero a la vez nos sirve porque todos los clásicos me parece que tienen en su interior contienen algo que nos obliga a ser mejores ¿qué quiero decir con esto? su modo de escritura su textualidad cierta desmesura poética y cierta desmesura en el relato quiero decir uno vas cuando vas a hacer Hamlet haces una versión sí o sí porque Hamlet tiene como 70 personajes y dura como 7 horas si la hicieras en teatro tradicional con todos los textos que escribió Shakespeare entonces uno tiene que hacer una versión de alguna manera una versión de cámara entonces elige algunas cosas de las miles de cosas que hay por eso esta idea de que es una obra digamos por un lado es una obra perfecta y cerrada pero por otro lado resiste múltiples interpretaciones interpretaciones porque uno podría agarrar la línea del teatro dentro del teatro pero uno también puede agarrar la línea del poder podés agarrar la línea del amor podés agarrar la línea de la locura podés agarrar y así lo único que es importante temas fáciles Martín además temas fáciles además sí bueno claro por eso digo están todos ahí lo único que si uno tiene que que hay que tener en claro es que si uno quiere hacer Hamlet hay que creer en fantasmas es la única porque Hamlet es una obra que habla es un fantasma que habla y que mueve toda la trama digamos viene un tipo un tipo que lo han asesinado pero que no lo sabemos aparece a medio de la noche y dice hijo venga mi muerte a partir de ahí empieza una obra que sigue resistiendo el paso del tiempo hasta el día de hoy o sea pero tenés que creer en los fantasmas llamémoslo fantasmas corpóreos o llamémoslo la idea esta de deber ser de las obligaciones de la relación del padre con el hijo etcétera pero digo tenés que creer en los fantasmas eso sí o sí creo que hay algunos de los actores que se tomaron en serio eso Gonzalo Jiménez que lo conozco el otro día me comentaba que a veces que se va a dormir a veces estos últimos días y se despierta y ve cosas y le cuesta dormir o está muy metido en el papel o se tomó muy en serio el tema y a la noche queda ahí como o está tomando drogas que también puede pasar no hay que descartar ninguna opción está muy metido en el personaje y está como con la cabeza ahí dando vueltas y eso suele pasar y sobre todo en ciertas modalidades de trabajo como las que hacemos nosotros donde nos metemos mucho con esta obra para hacerla durante un momento muy corto porque nosotros vamos a hacer esto son seis funciones en este mes después volvemos nos vamos hacemos el segundo ataque seguimos trabajando el tercer ataque después volvemos hacemos como unas modalidades de cortas de representación y donde nunca es una idea de obra cerrada nosotros hacemos como pruebas y después volvemos volvemos a ensayar a trabajar entonces cuando los días previos al digamos al restreno en este caso o al estreno siempre son días donde estamos muy conectados con el material pensándolo todo el tiempo empezamos entre nosotros a contestarnos con textos de la obra bueno parecemos una especie de banda de locos alucinados alrededor de un material pero la verdad que es el único sentido que yo le veo a la a la actividad artística si no funciona así pasionalmente y con con cierta circulación de la pasión alrededor de un material en el mundo de hoy no tendría demasiado sentido porque no es una actividad lucrativa entonces estaría está condenada al fracaso económico y en el sentido de que si uno quiere hacer guita hace otra cosa que arte más que nada que teatro y entonces el teatro es una actividad pasional de amor también y tiene esta cosa digo bueno si supongo que me lo imagino a Gonzalo que debe estar Gonzalo en particular hace del actor serio o sea que hace del Hamlet serio y me lo imagino debe estar diciendo los textos de Hamlet por todos lados mientras corre por el parque centenario se va a tomar una cerveza debe estar diciendo los textos está cual Martín hoy arrancamos hablando del director fuera del micrófono el director Largo von Trier y una de las cosas que generaba era esta sensación de mucha incomodidad en el espectador esto de poder movilizarlo moverlo sacarlo desde un lugar de comodidad en relación a la obra que ustedes hacen supongo que también algo de eso debe haber porque justamente abordar un clásico pero desde un costado totalmente diferente profanándolo y atacándolo supongo que algo de incomodidad se genera también en el público esperemos yo no yo no intento no hablar de la reacción del espectador porque el espectador varía y no sé cuál va a ser su reacción me importa no voy a decir que no me importa la reacción del espectador pero sí me interesa poner en poner en juego ciertas cuestiones y en el marco ese probablemente alguien que tenga una mirada distinta que nosotros sobre los clásicos que le tenga más respeto que crea que son mamotretos a los que no hay que tocar se sentiría muy incomodado con lo que hacemos y otra persona supongo que que disfrutaría de esa profanación y que y que la acompaña con felicidad porque porque en realidad nosotros lo que hacemos es usarlo de trampolín y entonces lo que terminás viendo es otra cosa pero que para lo que sirve la idea de reflexionar acerca de un clásico o alrededor de alguna de esas obras elegidas tiene que ver con que eso es lo que hace que sea eso y no cualquier otra cosa a ver si me explico nosotros hacemos una versión que ya es la versión de la versión de la versión que incluso en muchas cosas está nosotros le metemos escenas textos nuestros cosas que no tienen que ver con la obra original pero tiene que estar siempre el aire de la obra atacada y algo de las exigencias que esa obra nos plantea quiero decir el lenguaje de Shakespeare hoy no es un lenguaje coloquial entonces hay que saber actuar eso hay que poder decir esos textos y esos textos que son bellísimos por un lado de decir por otro lado son muy extemporáneos y hay que traerlos al día de hoy y hay que trabajar sobre eso y entonces eso también nos produce a nosotros una exigencia una exigencia en el sentido de estar a la altura por algo es una obra que tiene tantos años y sigue hablando y interpelándonos en el presente supongo que habrá gente que se incomodará más y gente que se incomodará menos no lo sé o a la vez puede disfrutar e incomodarse bueno eso sería ideal toda obra de arte debería en algún lado perturbarte un poco tu existencia para tener un cierto sentido que la hayas ido a ver tal cual hay una lógica donde una obra de teatro siempre pienso digamos las obras de teatro a veces duran lo que dura una obra de teatro a veces duran la obra de teatro más la milanesa o pizza que te comes después y a veces las mejores sobrevuelan la taza de café del otro día y si en la semana te vuelven a aparecer es porque acabas de ver una obra que por lo menos a vos como sujeto te conmovió bastante si no sé si vas el domingo a verla y el miércoles en un momento viajando en el bondi seguís con eso una de esas imágenes te vuelve o algo algún aire de lo que viste vuelve a aparecer bueno estás en presencia de una obra que por lo menos a vos te significó algo tal cual si no las obras que hay muchas obras que se terminan cuando salís del teatro es verdad Martín y te podés hablar de otra cosa Martín y como el accionar de la compañía de ataque vos mencionabas que ya van por digamos si bien ahora están con Hamlet ya estabas hablando de un tercer ataque incluso ¿cómo es el proyecto de la compañía? bien mira el proyecto en principio contempla los tres ataques primeros empezamos a trabajar el año pasado al principio del año pasado fines del año anterior el año pasado hicimos el estreno de Hamlet a fin de año mostramos un pedacito del segundo ataque que es Laik Chekhov Existir un horror que es una obra que atacamos a Chekhov que se le hicimos este 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 año hicimos el ataque a Chekhov ahora hacemos reestrenamos el primer ataque que es Hamlet y en octubre y noviembre vamos a volver a hacer el ataque a Chekhov porque lo hacemos en el aniversario se cumplen los 100 años de la revolución rusa y eso está contenido dentro del ataque que le hacemos a Chekhov entonces en homenaje a los 100 años de la revolución bolchevique volvemos en octubre y mientras tanto estamos trabajando el tercer ataque que presentaremos algo a fin de año este año y seguramente lo presentaremos completo el año que viene que es a Brecht así que esa es como un poco la construcción del recorrido de la compañía de ataque Martín es muy interesante vamos a pasar y vos corregime si hay algo que estoy diciendo mal pero pueden ir a ver la obra los domingos 6, 13, 20 27 de agosto a las 20 horas y los lunes 14 y lunes 21 a las 20, 30 horas en estudio Casa del Arenal esto es zona Chacarita ¿no? si esto es zona Chacarita casi paternal es Guarnes y Dorrego Guarnes y Dorrego si señores la línea B te deja como un campeón que va parece ser bastante cómodo el lugar para ver la obra como una casa hay mesas tomar un vinito y además en Chacarita que es el medio de todo nadie le queda lejos a Chacarita así que mil gracias por atendernos lo único que sí habría que decir es que como nosotros somos clandestinos no se puede dar la dirección no damos la dirección al aire pero sí que si les interesa o tienen ganas de venir a ver los ataques que son a la gorra o sea que no cobramos una entrada sino que la entrada es gratis y la salida vemos como bien dice pueden escribir a estudiocasaelarenal arroba gmail.com o si no en el facebook del estudio que es estudiocasaelarenal en facebook y ahí nos pueden escribir algún mensaje privado y nosotros les pasamos la dirección exacta el horario les reservamos las entradas lo que necesiten para venir a ver esto que que hemos dado en llamar h barra o y que suena muy intención variaciones arbitrarias sobre Hamlet y suena muy interesante así que seguramente seremos parte de los que manden el mail y se comuniquen con ustedes para ir Martín gracias por atendernos y por esta charla no gracias a ustedes y disculpen que esté medio dormido hasta ahora y las ideas no salgan con toda la fluidez salieron muy bien salieron muy bien eso es un lujo nosotros que venimos acá y elegimos el horario estamos mucho peor así que Martín un abrazo grande abrazo bueno abrazo hasta luego pasó Martín Urruti muy buena charla director de H barra O interesante la propuesta que va a estar durante todo este mes en Chacarita así que después vamos a estar compartiéndolo y vamos a escuchar un tema ahora sí elegido por Silvito de Chris Cornel se llama todavía lo extrañamos todavía lo extrañamos lo seguiremos extrañando y ya venimos con los chicos de cerveza artesanal en el labrador que trajeron una caja de felicidad no sé si está vacía puede estar vacía tiene papelitos esta sonrisa no me la puedo sacar vamos a estar hablando de cerveza para mí es como la caja que tenía Rial que nunca sabía después de lo que vemos que hay tiene como un cierto misterio así que vamos a escuchar Chris Cornel y ya volvemos con los chicos de cerveza artesanal en el labrador de cerveza